Terelu Campos y Makoke siguen lanzándose mensajes públicamente en los que queda patente la enemistad que les unía. Terelu Campos Terelu Campos y Makoke ha hecho este lunes un repaso de todo lo sucedido, incluida la discusión del sábado pasado. Tras la visualización del vídeo, Terelu no ha podido resistirlo y ha lanzado un duro mensaje a Makoke, todo esto tiene un punto tan infantil, que si no la he invitado a mi cumpleaños, que si no me importan sus vacaciones. Pero cómo me van a importar tus vacaciones, a mí me tiene que importar cuando alguien tiene un problema, decía. Terelu a Makoke, nadie me dice lo que tengo que decir. Tras unos segundos de silencio, la presentadora insistía en asegurar que sigue sin saber el motivo por el que puede permitirse esos viajes tan caros. Yo siempre digo lo que pienso y lo que opino, nadie me dice lo que tengo que decir. Una cosa es que yo respete un contenido del programa, lo comparta o no, y que le dé paso tal y como el programa quiere porque es mi deber como profesional, y después opinar lo que a mí me dé la gana. Ahora, habrá que esperar si Terelu tendrá su respuesta por parte de Makoke o si viva la vida vuelven a juntarles este fin de semana para otro cara a cara. Quien no se ha vuelto a pronunciar ha sido su ex marido Kiko Matamoros. Gracias por ver el video.